Ay, lejos me voy de mis montañas, Tierra del sueño, tierra del sol. Ay, lloro y me voy de mis prateras, Llevo el recuerdo, tierra de amor. Lloro y me voy, ese caballo de plata, Que me lleva, que me lleva, Y esa guitarra, que me habla de ti. Ay, lejos me voy de mis montañas, Tierra del sueño, tierra del sol. Ay, lloro y me voy. Ay, lloro y me voy, De mis prateras llevo el recuerdo, Tierra del sueño, tierra del sol. Tierra del amor, lloro y me voy, Y ese caballo de plata, que me lleva, que me lleva, Y esa guitarra, que me habla de ti. Ay, lejos me voy de mis montañas, Tierra del sueño, tierra del sol. Tierra del sueño, tierra del sol. Tierra del sueño. El luminoso la grotto.